Me mandaron llamar para llegar a un acuerdo con el licenciado René Vázquez Arriola, que quería llegar al tema de la reparación de daños. ¿Quién es René Vázquez Arriola? El licenciado que defiende a Juan, el cual el motivo ya con esta vez, ya son dos veces que hemos venido, y el cual no se ha presentado, y el cual ahora también nos hicieron venir, la licenciada Lidia, jefa del MPD para adolescentes. La que lleva el caso de ustedes, de alguna manera. Sí, de alguna manera, claro que sí. Y nosotros estuvimos ahí, y resulta que tampoco se presentó ahora tampoco el licenciado, no se presentó a nadie, y pues nos llegaron que para nadie, nada más les fuimos nosotros, cuánto era lo que había de la cantidad de la reparación de daños, el cual es una injusticia lo que está diciendo, el licenciado les hace una llamada y les dice que hay 100 mil pesos por la reparación de daños de la muerte de las cuatro niñas, el cual pues la verdad no es justo porque no está comprando nada, ni un juguete ni nada, o sea, estamos hablando de cuatro muertes de cuatro niñas, cuatro adolescentes que tienen toda una vida por delante, y pues no. Y yo, personalmente, por ejemplo, por las cuatro niñas, nos dijimos que no, nunca nos ha interesado el dinero, no queremos nada de esos señores, simplemente queremos que, como lo dijimos desde un principio, yo y el papá de las niñas, queremos que esto llegue hasta donde tope, y hasta donde tope vamos a llegar, y nos vamos a ir a juicio. Pues que nada más andan jugando con nosotros, yo no, estamos ahí esperando como tontas, y esto y lo otro, nunca se presentan, ¿qué hacemos de nuestra forma? De este ofrecimiento que hubo, ¿qué opina usted? Pues, como que han dicho, nos están echando malas, ¿verdad? Porque no han dado nada, y como ya lo has dicho, yo no quiero dinero que quiero, es que se haga justicia, señora. ¿Quiere qué? Justicia, no quiero saludar. Justicia.